Compañeras y compañeros, someteré a consideración de esta honorable asamblea una reserva con la que se pretende dotar de mayores recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Parto de los números, son muy simples pero necesarios. En cuanto a la propuesta de modificación, se busca reducir en cuatro mil quinientos millones del presupuesto asignado al ramo de defensa nacional, es decir, únicamente el cuatro por ciento. Esto con el fin de asignarlo al Fortamun y así corregir el error del dictamen. En vez de reducirlo con respecto al año pasado, con esta reserva podríamos mantener por lo menos el presupuesto con el que se contó para 2020, ajustándolo a la inflación. Lo que les vengo a presentar es un planteamiento muy sencillo y se lo señalo. Están de acuerdo con reducir de una manera insignificante el presupuesto asignado a defensa nacional con el objetivo de beneficiar y fortalecer a los municipios de México, aquellos municipios que luchan cada día por brindar seguridad, brindar los servicios básicos, brindar la atención inmediata que cubren a toda la población. ¿Están de acuerdo compañeros de la mayoría? De votar a favor de la propuesta, bien se podría decir, están con la ciudadanía, con las causas que benefician realmente a aquellos por las circunstancias del presente o del pasado que han sufrido. Aquellos los cuales buscan en el gobierno un brazo que los apoye para que puedan seguir adelante. Sin embargo, de hacerlo en contra significa ser leales a las prioridades de un solo hombre. Únicamente reforzaría lo que se grita en cada línea del dictamen que hemos estado discutiendo. No importa razón o justificación o necesidad de nadie que no sea el presidente de la república. Este dilema se ha venido planteando en muchas de las reservas hoy presentadas por mis compañeras y compañeros legisladores. En cada ocasión, cuando se ha defendido una causa justa y honesta para las y los mexicanos, ustedes le dan la espalda. Lastiman a México y lo sostengo, ¿cómo han lastimado a México? Sin embargo, aún se puede cambiar eso, ya sea por su voto a favor de un simple lema que a todas luces presenta una solución sencilla o de seguir actuando como lacayos de su líder. Les aseguro que serán los estados de esta federación los que vendrán a defender a todos aquellos mexicanos olvidados por un presidente que únicamente busca dividirnos. Son los estados como Jalisco los que darán vida a esta federación, los que vengan a redimir las causas que muchos mexicanos vienen exigiendo desde hace ya tanto tiempo. Tenemos la oportunidad de comenzar a corregir ese camino que durante décadas ha estado torcido. Es momento de luchar por las causas que aquejan a la ciudadanía, porque de no hacerlo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano les recuerda que las y los mexicanos tienen quien los represente, tienen quien los defienda, de quien tenga que ser. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado Ramírez Salcido.